¡Suscríbete al canal! 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 a ver la pareja errante estaba abajo, a ver si la encontramos aquí está, a ver errante si puedo interactuar contigo eso es, ahora mi compañero puede reparar lo que le daba problemas, que creo que era la pierna, pero no lo dicen menos mal, que confiamos en vosotros nos marcharemos en cuanto podamos, por favor rezad por nosotros y creo que me equivoqué al nacer otra vez que otra seguía ah, era una casita que es esto, que dices tú ya no me queda nada por ver en este lugar me gustaría irme de aquí pero nadie viene por mí ah, sí, sí ah, I'm learning oh, había quedado llegar junto al haber podado porque siempre pido que me carguen televisión interactiva ¿qué es esto? ¿una tienda? máquina simple me he cansado de tener que cargar a mi amigo voy a tomar un descanso sí, un buen descanso a ver ahora sí, vatos ya está esto no, ¿qué más falta? no me mojo me gustaría encontrar esas misiones pero no las veo son tan pequeñas que no las veo destino actual eso es para progresar la trama no queremos eso queremos acabar con todos estos puntachos ¿qué es esto? ah, la de desarrollo de juegos a ver quiero encontrar la del desierto ¿dónde está el desierto? a ver, aquí está aquí está, mira la encontré entonces tengo que ir a desierto centro va todo bien finalmente antes de volvernos de aquí porque aquí está la máquina de teleportación transporte rápido ciudad centro desierto centro muy bien a ver si es cierto vatos ¿dónde está mi marcador? es este sí es este, ¿no? ¡Mopo! no, no era ese es hacia acá aquí tengo que ir a la izquierda tres veces hacia allá subway surfers ahí va ya casi ¿qué es esto? ¿qué es esto? es ese puntacho de allá vamos a decir que aquí hasta aquí atrás de estas piedras ahí era cachito obtengo 200 oh my god ¿qué estás haciendo Homs? máquina enmascara desde luego a ver vamos a ver que nos dice desde la bienvenida voy a entrar aquí ah, creo que este es el otro coliseo romano feo me hablaron de eso creo que ni quiero estar aquí Homs fresco fresco jajaja ah, no como mil pejes y entonces me va a hacer lo mismo mira oh my god así que vas a montar las pruebas de acuerdo con la regla 29 45 0 te deseo suerte no eres uno de los otros pero debo respetar la regla 15 392 por lo que no te matagué ah, o sea que son mis enemigos ustedes aquí las reglas son todo mientras las cumples todo irá bien prove suerte las pruebas menos de 100 veces pero no he sido capaz de superar ni una sola regla 32 25 debe mostrar respeto por aquellos que afrontan las pruebas regla 21 siempre se devuelve un saludo oh ah un saludo jaja regla 31 564 exige que permanezca en silencio durante la prueba oh my god hasta no puedes streamear durante las pruebas ¿se da? de conformidad con regla 24 389 seremos testigos de la prueba oh my god déjame a ver la regla 60 664 indica que este lugar está velado vedado aquí no participen las pruebas oh my god a ver pruebas es el lugar sagrado adoramos la máscara y las normas según la regla 2858 para proceder a dar una explicación más detallada así que elegimos el enmascarado auténtico el primer super hace 6 pruebas para convertirse en el enmascarado auténtico oh van a dar una máscara de verdad a ver si no me matan Holmes ¿quieres participar en las pruebas? ¡Desde luego! la prueba era aceptada geyser de bespeno agotado muy bien no puedo usar objetos en esta arena así que pon las manos donde pueda haberla no usar objetos la virtud de la regla 60513 aceptaré tu solicitud de participar en las pruebas ¿de qué pruebas quieres desafiar? nivel requerido 25 ¿hoy las reglas? a ver tienes que saber que las pruebas se dividen en 6 niveles empezarás por la primera prueba cuando acabes podrás pasar a la segunda cuando complete la segunda podrás pasar a la tercera etcétera 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 aquí concluye la explicación requerida por la regla 2858 así era la 25858 ¿qué prueba quieres desafiar? pues la primera vato soy un novatillo soy un servatillo gana sin usar ¿qué? el pod ah ok vale no puedo hacerlo estoy acostumbrado a usar el pod mi memoria muscular me precede no no más tortazos no más tortazos no ahí tienen cachitos ¿tienen cachitos? hay casi eso casi me tocó oye pero lo puedo hackear es que temo temo apretarle un botón que no con eso que no me acuerdo cómo son los controles ¿qué es eso que está arriba de mí? una sombrillita si te puedo hackear ¿no? eso no es un pod se atoró el maldito sangriento si pudiera pudiera hackearlos porque no me gusta que me den estos tortazos los jóvenes generalmente juego de la manera más cobarde chavos lo siento es que estoy estoy hecho de trapo pues también ¿qué quieres? ay uno dos apúntale 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 ahí está sí maldito cuánto es un tercio o la mitad la de la milla quién diría quién diría que son años qué tal si nos hackeamos juntos no sabía que se movían no sabía 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 ah maldición mmm seto no ese no no lo hackees ese ese no no hackear malo no que ese no hackees no lo hackees ahí está hackea ese sí ahí está este es el que no me gusta ya me dieron como tres disparos y acabo de empezar y luego aparecen como cuatro aquí y luego abrimos por aquí los rastreadores rascocín y viscocín y luego ahora sí a ese ahí está sí no tienen cachitos son bien tacaños oh baby con la regla 6446 declaro por la presente tu fracaso de la prueba tenía tiempo ah cuánto siguió más hablo nomás dos español y mal español clásima la aplicación de la regla 61891 sugiero que vuelvas a repetir la prueba no ya no quiero aquí luego regreso Holmes los odio odio a todos había otras allá en la ciudad hundida ¿se acuerdan? oh ¿dónde estoy? ¿pero no no estoy el de la carta misteriosa? ah es el de los el de los códigos horribles es el de las coordenadas ¿se acuerdan? tenía un correo con coordenadas a ver pues ya estoy hasta acá vamos a ver qué dice este joven a ver si nos está lo horrible tormenta si está ahí tormenta 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 casi para allá estos chavos nunca duermen ¿verdad? vatos imagínate un juego donde nomás te estés deslizando en arena sería padre ¿no? sería padre ahí hay una sombrita visión visión ah espiraguas ¿quién eres? mi embobo de resistencia a ver oye oye cuidado por donde pisas podría haber reliquias enterradas bajo la superficie ¿eh? ¿yo? investigo el mundo antiguo estáis con Jorda ¿verdad? pues si encuentras si encontráis en el desierto algo que parezca una reliquia podrías traérmela os compensaré por las molestias reliquias si tan solo aparecieran en el mapa como Johnny deberían hacer un journey bajo el agua modo mapa no no hay reliquias en el no me marca doesn't give me like the jump over command este es el de la prueba de arena malditos hasta nunca malditos ¿qué es esto? el desierto es la resistencia es la entrada aquí está la carta misteriosa esa si va a ser I'm pretty sure pero mi mapa ah, ahí está va eso pensé ¿este es el escáner? no no es eso es lo que dije ahí está el puntacho apenas se ve con mis ojos débiles ¿puedo? ¿puedo? ah, aquí abracitos y bizcochitos ¿qué es eso? mamá mamá ¿qué son esos? ah nada bálsamo de jabalí además perdí mi norte un norte un norte ah hay aquí un robot un robot amigo ah este robot me dispara ¿qué son? mamá mamá ¿qué son esos? ¿qué son esos? ¿qué son esos? I'm kind of slow vamos a hackearlo uh, hackeando bienvenido al mundo del hackeana ¿se acuerdan cuando veíamos Moana? ahora eso fue fácil ¿qué son esos? dice que hay algo o alguien ah esta onda se ve bien amistosa ay where did i fail from though how did i get here ah un oasis bonito era hasta que que es esto no malditos no hagan eso falta uno empezar a pescar no no quiero pescar quiero entrar a esta onda guardado rápido arcade a ver vamos a hacer todo el arcade de mientras mejor que hacer entrenamiento si soy el mas malo de tochos morochos ah cachito vivo bot nunca había estado aquí creo que en toda mi vida y castro pero se ve padre pero no hay una nice paloma que mas hay por aquí vamos a ver nuestro siguiente destino siempre pienso que esta linea es una direccion a donde tengo que ir me confunde y enfurece que dije ah fabrica desierto resistance pues aquí no esta la carta que me falta homes no se quien te dijo no se quien te dijo eso pero aqui no esta no esta no esta desaparición de la resistance donde tengo que ir al campamento de la resistance ah estoy aqui para alla ah de veras a decirle que se murieron todos sus compichas oh no por que por que nací por que se he perdido en el mapa ayudenme hay un boton para ubicarme ah 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 era aqui una make up la que acabo de descubrir vamos a salir a veces olvido cosas pues chavos jaja streamear estoy planeando una serie de de minecraft pero no se tal vez juegue uno como oxygen not included o uno de base building tengo ganas de jugar un base building pero nunca me recomendaron uno chilo el campamento de la resistancia hay campamento no ¿no? jajajaja 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 ¿Es como usted de América? ¡Vamos a la resistencia! ¿Ya estás aquí? ¿Qué tal ha ido? ¿Habéis encontrado? ¡Oh! ¡Contale la verdad! ¡Mentire! ¡Sí que no lo has visto! ¡Contale la verdad! ¡Siempre di la verdad, Holmes! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Pero tu amigo ha muerto! ¡Oh! ¡Intentaba vengarse de la máquina que mató a sus camaradillas! ¡Oh, no! ¡Pero no fue bastante fuerte y la máquina acabó con su vida! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Malditas máquinas! ¡Las mataré a todas! ¡Calma! ¡Calma! ¡No pasa nada! ¡Acabamos con la que mató a tu amigo 8! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Lo que significa que nadie más tiene que buscar venganza! ¡Pero! ¡Y ahora qué hago! ¡No tengo a nadie a quien amar! ¡A nadie a quien matar! ¡Las dos únicas razones para vivir! ¡No me queda nada, 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 nada! ¡Eso no es! ¡Ese 9! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Volveremos, vale! ¡Pasaremos a ver cómo estáis! ¡Desaparición de la Resistance! ¡Completado! ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Cachitos! ¡Debería mejorar los chips o algo! ¡Pero nunca me acuerdo si tengo para mejorar! ¿Quién mejoraba chips esta mujer, no? ¡Chips! ¡Mantenimiento! ¡Mejora de sheets! ¡Fusionar chips! ¡Critico, crítico! ¿Cuánto dinero tengo? ¡Laceración N! ¡Pura mortal! ¡Autocura! ¡Ah, no! ¡Pero si funciona se me va a salir bien carísimo! ¡Yo no dije evasión! ¡Dije evitación! ¡Creable! ¡De 2! ¡Va! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y está equipado? ¡No, no está equipado! ¡Ya ves cómo son los vatos! ¡Para que más de autocura ya tengo como mil! ¡Y de hecho ya me curo tan rápido que ya no necesito a Anais Paloma! ¡Ya! ¡Balística dice! ¡Balística dice! ¡Elige chip de aplicación para fusionar con el básico! ¡No! ¡Aumenta el poder de los proyectiles 10%! ¡Dert percent! ¡Tengo el del 1! ¡Sí! ¡Me guí! ¡Tré bien! Ahora Vamos a Ah, sí A ver Octetos Mejoras Programas de post Chips de ampliación Tipo A Personalizar Tochos morochos Onda acústica Ofensiva 13 No Primero Ah, era post es de crítico Vamos a poner este Va Luego vamos a poner Uno de Ay, escudo 26 Mira, este es para hacer como fortune ¿Te acuerdas de fortune? Vitalidad 3 No Vamos a ponerle El Vi uno aquí que me gustó Ofensiva No, crítico Vamos a poner uno aquí que es un pesado Sigue Bien pesado Es uno bien pesado Obrigado Ahí está Y como nos acabamos de programar Vamos a Aguardar No hay Me 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 Y Y Ahora ¿Dónde vamos? Homes 34 No quiero continuar la misión No quiero continuar el juego Me falta una carta escondida Cueva subterránea ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en la cueva subterránea? Bueno, podrían tratar de buscar unas horribles manchas Que me están molestando ya bastante Aquí, ¿cuál? Esta Fábrica en trance Fábrica en trance Fábrica Y luego les ponen nombres como bien confusos Para como confundir al pobre joven ¡Fresco! ¡Ey! ¡Estoy jugando aquí! A ver Según yo llevé un cachito, ¿qué no? ¿No levantamos cachitos? No Sé que no Ah, era el cachito ¡Vamos, chavos! ¡Estoy el chico! Este... ¡Este nunca lo encontré la primera vez! Si me acuerdo que me enfadé y me fui a otro lado. ¿Estará acá abajo? A ver amigo, ayúdame. Oh no. ¿Por qué se me equivoco de FUD? Son visualmente indistinguibles. Indistinguible. 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 ¿Se acuerdan de los diglitz? Ah, ayúdame. ¿Qué es que sepa? ¿Qué es que sepa? ¿Qué es que sepa? Debe ser ahí abajo. Ampritichó. Puedo caerme. Puedo caerme. ¡Jocay! Ah, no sota como la B2. B2 sota bien padre. Cuando tengan la oportunidad la avientan desde arriba. Ah, ¿qué fue eso? ¿Este algo? No, no hay nada. No sé qué quieres que encuentre aquí juego, pero... Ah, mis capacidades neurolingüísticas no son capaces de... De chequear lo que estás viendo. ¿Qué quieres que yo vea? Vamos, creo que puede llegar ahí. Vamos, vamos a la próxima manchita. 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 Oh, no. Oh, no. Siempre aquí aparecen monstruos, ¿no? Mostroños. Era. No tengo ganas de pelear contra esos. ¿Qué fue que era? No. 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 No me pagan tanto, Roms. Ahí va, ahí va, ahí va. Eh, me va a estar todo arriba. ¿Verdad? Sí, creo que aquí no hay nada. Ya lo veo todo a golpe de vista. No, entonces vamos a dejar esto. Vamos a ir al punto que sí no sabemos dónde está. ¡Budumoto! Es que ahí es donde quiere que vaya. Ahí va a continuar la historia. Si voy ahí, estoy muerto. Ah, bueno, ve para allá, pues. Ve, payasito de la tele. Voy a llegar ahí más rápido. Ah, pues hay una máquina ahí abajo, ¿no? Ay. O todavía no está. No, sí está. A ver. No está mi máquina. Ya acabamos el juego, chavos. Finalmente. Transporte. Campamentos de distancia. Ciudad, ciudad, desierto, 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 desierto. ¿Para qué? Aldea Pascal, fábrica, ciudad. Jueva subterránea. Me güey. Ah. El Richard Albus. ¿Se acuerda el vato? Diurno. Diurno, ¿verdad? No dejes tu trabajo diurno. Oh, pues. Vatos. Eres bien piraguas, ¿verdad? A ver. ¿Tú qué? Ahora podrías aparecer aquí desde cualquier otro transportador. Eh. I kind of knew that, though. Vaya, estás muy activa. En muchas áreas. ¿No es así? Cierra la boca. Vas a hacerme sonrojar. ¿Esa era tu misión? Yo no conozco la sumisión. Soy una persona... Ah, era un cadáver putrefactido. Cali, un cungno. Un pukil solitario pensó en sus muchos amigos en un vertedero. ¿Por qué siempre en un vertedero, chavos? Ya. Dejenlo del vertedero. ¿Qué es el vertedero? ¿Qué es el vertedero? Totalidad. Sí a todo. A ver, ¿ese punto sí está aquí o está hasta arriba? Sí, soy yo. Soy yo. Pero no sé... No sé qué quieres de mi, Holmes. A ver. Nada. Ahí absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque piraguas no me dio un simple consejo. ¿Qué es esto? Ese debe haber resuelto. ¿Se está trabado el juego? ¡Dumbledore! Ahora podéis aparecer aquí desde cualquier otro... ...transpontador. Vaya, estás muy activa. Exactamente lo mismo. Bien piraguas tú. Entonces vamos a la resistance a ver qué pasó. Porque según yo había estado allá. Campamento guerra resistance. ¡ Salesforce! ¡Gracias! ¿ vie sea? Loикуas tú. ¡Gracias! 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 uy no pues cuando quieras joven otra vez en la resistancia ya se ya se a ver maldito se ha ido es que la chica que estaba aquí se marchó hace un rato parecía bastante alterada por algo e iba armada hasta ya sabes por donde oh no acabo de recordar que quería que os diese esto tomad ostras todo esto a ver si dijo que ya no le haría falta eh a mi no me preguntes yo no entiendo a las mujeres ves oh mira perla pirita es el oro de los tontos chavos la pirita no lo olviden no lo olviden no lo olviden recuperador V2 por 2 si vitalidad V3 ajá ajá y eso que te teleportaste V2 casi nunca haces eso eso del sexo convexo convexo no 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 voy a volver a ir con piraguas me cae gorda es como el va a estar gordillo pero en cangrejo ciudad torre ciudad frito se da vamos a la ciudad torre y ya chavos porque esta era nomás de prueba eh no crean no crean morros ciudad torre me fui te puedes levantar desde arriba esta torre y esto es bien padre lo pueden intentar si quieren inicio comprobaciones sistema comprobación de memoria verde super verde ¿verde? ¿está verde? super verde comprobaciones sensibles vitales ve el des jaja al darbil el darbil anda por ahí haciendo sus cosas reproductivas jaja por todos lados manda videos y todo el vato está bien triste a ver ¿dónde fue eso? ¿dónde fue eso? espérate me están disparando como mil monstruos si me he dado cuenta está arriba de la torre está bien está bien yo no juzgo yo no juzgo va ¿quién necesita matar a esos robots? nadie nadie también al stream esa máquina creo que algo está mal con eso debía debía haber matado las máquinas antes chavos ¿por qué no me dijeron? ay nunca quería ver mi cara de tan cerca vamos a hackear todas las máquinas luego te paso el canal homes ok vamos a octeto objetos de restauración recuperador usar usar ahora voy a tener que matar a todos estos malditos bueno no puedo hablar ah pura gracia y belleza ¿eh? ¿apoco no está chilo? vamos a montar esos acá abajo porque ya se la saben ay le di al pobre caballo ese horrible vamos a hackearlos vamos a ver a ver ¿cuál hackeo ahora? esos guñones van a morir rápido si los hackeo yo también quiero pegarle pero aún no sé cuándo empezar a eww no 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 digas ay si eres un robot horrible ese robot nunca lo había visto era como un robot caballo es como ese momento en minecraft cuando se vuelven los pasos de la apocalipsis no no quería haber matado a ese robot se veía muy padre la neta me arrepiento oye el caballo horrible se transformó en ese robot cuando lo maté ya maté a todos creo que sí vamos a subir a ver pues a darle al stream malbus es lo que yo hago y ve puro éxito ajá cero views ah pues no que ya están todos muertos hackear lo chido es que lo puedo hackear ahhh hackeado listo ja se murió si se murió ay se murió yo vi feo a ver máquina nivel 40 máquina sabia ok hola hay alguien en casa vamos sé que puedes oírme que haces aquí como Ulises el escaneo indica que la unidad no está estropeada por lo tanto debe estar ignorándote deliberadamente porque caes gordo S9 y seguirá así verdad ah neta oye ok y es invisible ahora supe que le dabas apenas supe que le dabas un estado del face que pusiste ah si ese estado fue un error pero bueno tuvo sus lados buenos si no ni en cuenta falta de publicidad es que acuérdate que yo soy antisocial en todas las realidades hasta esta que nos que nos que nos que nos la realidad que nos bueno chavos creo que eso concluye mi tempo push de tempo ahora me odian todos los monstruos se acuerdan como le echábamos al roblox ahorita somos tres espectadores ah era pero no hablan los otros es que los otros son mudos de teclado homes no pueden pues están dormidos ya ves como son ves pero si chavos pero que ah no déjame guardar como que le voy a dejar porque no me avisan que tengo que guardar pégale al minecraft sabes que estoy estoy planeando hacer uno ay este cosa horrible oh no maches esta bien horrible ese irá este se salió super deforme ve mira nomas estos son como los aliens dependiendo de lo que posean es de lo que se convierten esto y ponlo en títulos clickbait ah me están pegando por tu culpa esto no planeo hacer uno basado en no sé si viste la película de del marciano no sé ni como me llamo de la peli de Andy Weir de este planeo hacer un minecraft temático donde estoy perdido en el espacio pero no quiero terminar este porque no me gusta empezar como mil cosas guardado rápido se fijan que no hay un guardado lento nunca te acuerdas cuando jugabas el robot chicken ese raro feo pero ya creo que ahí le voy a dejar chavos porque you know ya se la you know ya se la ya se la you know entonces nos vemos chavos cuida el changa rulf no lo olviden aquí estamos patocho morosho patocho morosho chido chido guantes chidos a los seguidores y a los espectadores si supiera hacer rage y esos payasas los mandaría a otro lado pero pues apenas estoy aprendiendo bye chiv tantas chiv chiv chip chip 2 chiv